Los marcianos Yo lo que te quiero es ver Pa' bellaquear contigo Dejar tus sabanas mojadas Practicar todas las poses contigo Y yo lo que quiero es romper La cama contigo Dejar tus sabanas mojadas Y después cada cual coge su camino Cada cual coge su rumbo Viajando en humo siempre al cuarto yo lo nulo Se tiran fotos con el A.P. y con el U.L.O. Aún tengo videos de los dos desnudos Más figuras que en judo Baby, tú verás que tus sabanas yo te las dejaré húmedas Tócate escuchando esta canción y súbela Por ahí se dice que tú eres mi gatúbela No nos descubre nadie Pero en la cama la rompemos No podemos dejar rastro siempre que nos escapemos Yo no sé si soy el principal o si soy el alterno Pide que las ganas que hayan las matemos Lo que te quiero es ver Pa' bellaquear contigo Dejar tus sabanas mojadas Practicar todas las poses contigo Yo lo que quiero es romper la cama contigo Dejar tus sabanas mojadas Y después cada cual coge su camino Mándame en la U y que ya salí a casarte Me eché todos los poderes pa' maltratarte Me eché todos los poderes pa' maltratarte Pide que las pereje por atrás y por adelante Por un polvo tuyo le llevo hasta amarte Pero en la cama la rompemos no podemos dejar rastro Siempre que nos escapemos Yo no sé si soy el principal o si soy el alterno Pide que las ganas que hayan las matemos Yo lo que te quiero es ver Pa' bellaquear contigo Dejar tus sabanas mojadas Practicar todas las poses contigo Y yo lo que quiero es romper la cama contigo Dejar tus sabanas mojadas Y después cada cual coge su camino Oh, yeah, yeah Night Tower, baby Lo, 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 night Lo, 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 night Lo, 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 lo que te quiero es ver Pa' bellaquear contigo Chris Jedi Baby Music Dímelo, Nino Oh, 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 oh Dulce como candy Hey, hey Easy money, baby Yeah Lo que quiero es bellaquear contigo Oh, oh Epico Gracias.